Estar físicamente en forma es un aliciente para cualquier persona. Y cuando llegamos a enfermar, el ejercicio en casi todas sus variantes puede ayudarnos a recuperar la salud. Se han realizado varios estudios en diferentes países europeos donde cada vez se encuentra más evidencia de esta afirmación. Se la digo otra vez, el ejercicio nos puede ayudar a recuperar la salud y además reduce las posibilidades de morir prematuramente. De ahí que se sugiera, además del tratamiento farmacológico y o terapéutico en cada caso, para enfermedades cardiovasculares, psiquiátricas, neurológicas, metabólicas, pulmonares y hasta cáncer. Sin dejar los medicamentos, se sugiere la práctica de algún tipo de ejercicio como coadyuvante para recuperar la salud. Para la depresión crónica, tanto en hombres como en mujeres, se sugiere el ejercicio, sobre todo para hacer menos frecuente la reincidencia. Ya se hacen experimentos con ansiedad, estrés y hasta con esquizofrenia. En algunos estudios, uno canadiense en particular, se concluyó que el ejercicio regular podía representar un factor importante contra el deterioro cognitivo y la demencia en personas mayores. El cáncer y las enfermedades cardiovasculares son enfermedades que producen alta mortalidad en el mundo, pero se ha encontrado que con ejercicio, a pesar de la fatiga, la capacidad física reducida, se puede tener una rutina sencilla y disfrutable. No existe un deporte ideal, porque cada persona envejece de una manera distinta y gusta de actividades diferentes. Los expertos hablan de la natación como el más generoso de los ejercicios, ya que disminuye notablemente la posibilidad de lesiones. Otros sugieren una caminata de 30 minutos diarios. Pero no se descartan deportes con raquetas o con pelotas, caminata nórdica con bastones, ejercicios de resistencia levantando peso o jugando con tu propio peso corporal. Para fortalecer nuestro equilibrio, además de músculos y huesos, se habla de yoga y tai chi. ¿Por qué hablar de equilibrio? Pues, para no hablar de caídas. Entre más tiempo dediquemos al ejercicio durante nuestra vida, en mejores condiciones llegaremos a nuestra vejez. Y si somos ya personas mayores, no importa. Nunca es tarde para empezar. El ejercicio ayuda a controlar la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol a cualquier edad. Pero cuando ya nos acercamos a la sexta década, tenemos que cuidar además músculos, huesos y equilibrio. Porque fortaleciéndolos evitaremos caídas y combatiremos la fragilidad. Con ello prolongaremos nuestra autonomía e independencia. El ejercicio te ayuda para verte y sentirte bien por fuera y por dentro.